Pienso lo que he vivido y siento Que luchar contra el viento fue algo más difícil de llevar Siento la vida sin ti es silencio, la impotencia define el resto Ruleta que gira con total impunidad Y cuánto cuesta despertar cuando el sueño es la realidad Cuando la luz se apagó antes del final Ya no te siento al soñar y me asusto Escucho el silencio gritar a susurros Bruma que empaña el cristal Recuerda que somos gotas flotando en un mar Somos momentos que se han grabado Sentimientos que han calado Profundo en personas y jamás olvidarás Como escriben en versos tan cortos Tanto coraje en tus ojos Me quito el sombrero ante tu forma de luchar Cuando nos vamos a enterar Lo que nos venden no es real Simplifica y dibuja tu felicidad Ya no te siento al soñar Y me asusto Escucho el silencio gritar a susurros Bruma que empaña el cristal Recuerda que somos gotas flotando en un mar Al altar Intentando no resbalar Voló hasta la estrella polar Dejando su mejor canción Su calor Su sonrisa de gladiador Nos mostró Como aprender a valorar Lo que importa de verdad Vive al sol Del ritmo de tu canción Del ritmo de tu canción Del ritmo de tu canción Oh, 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 oh Oh, oh, oh